Hay despedidos en la empresa CiviCivi, razón por la cual nosotros estamos tomando esta medida. ¿Cuántas personas fueron despedidas? Por el momento son 10, y ojalá Dios quiera no haya más, porque nosotros no vamos a claudicar en el reclamo de los derechos de los trabajadores. ¿Ustedes qué piden? Nosotros pedimos que se reincorporen ya los 10 trabajadores a la empresa nuevamente. ¿Hubo diálogo con los empresarios? No, por el momento no. Ya tuvo intervención el Ministerio del Trabajo, mañana tenemos una audiencia, pero esta medida no se levanta hasta que los 10 trabajadores no vuelvan a trabajar. Bien. ¿En las otras empresas cuál es la situación? La situación es caótica en todas las empresas, pero ninguna tomó la medida como esta de despedir trabajadores. Todas están con un problema económico que dicen ellos, ¿no? Nosotros hasta ahora no lo hemos visto bien, pero bueno, sí sabemos que hay una falta de subsidio, esas cosas, pero todo está para el diálogo, no para despedir trabajadores. La principal cosa que tenemos que hacer es defender la fuente laboral de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el argumento de los empresarios para dejar sin trabajo a otras personas? El argumento, ellos dicen que el subsidio que les dan no les alcanza, pero no solamente se vive del subsidio, también tienen las tarifas por las subes, que ellos también ahí reciben dinero, ¿no? De parte de los boletos que vendría a ser del pasaje de la gente, no del usuario. Pero ellos alegan que no las alcanza. Bueno, pero para eso hay más de diálogo, ¿no? Primero despedir gente.